Bienvenidos al webinar de NFCYM. Saludamos a los agentes del Ministerio Hispana y Pastora Juvenil en todo el país. El webinar de hoy es Salud Mental, Desorden de Ajuste y Desorden Clínico, una introducción. Yo soy Darius Villalobos, Director de Diversidad y Inclusión de NFCYM. Es una bendición darles la bienvenida a más de 20 participantes en este evento formativo. Y ahora es mi placer presentarle a nuestro amador de hoy, Diácono Salvador Carranza. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, depende de su horario, ¿verdad? Bueno, como dijo Darius, muchas gracias. Darius, soy el diácono Salvador Carranza y para mí es un verdadero placer. Una bendición estar aquí con ustedes siendo su moderador de esta noche. Bueno, antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones de logística con respecto a la participación en esta sesión de GoToWebinar, ¿verdad? Bueno, primero, todo micrófono ha sido silenciado, entonces no los podemos escuchar. Si tienen preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor, usen la sección para preguntas que aparece en el menú de GoToWebinar, ¿verdad? El menú tienes ahí, pueden hacer preguntas y en cuanto las recibamos, va a haber una sección después donde las vamos a poder contestar o las va a poder contestar nuestra presentadora de hoy. Si tienen dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionado con la calidad de la conexión de su internet. Si es así, necesitan cerrar otros programas que estén utilizando o piden a aquellos a su alrededor que por favor se desconecten de la internet por la siguiente hora. Yo sé que eso es algo muy grave, pero si les pueden pedir, por favor. Yo ya les pide a los míos a ver si es cierto que lo hacen. Pueden ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesiten al seleccionar la opción en la línea Entrevista de Cámara, Camera View y la pantalla de la presentación. Si de pronto desaparece la pantalla del seminario web, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú, que es una florecita azul o puede ser naranjada. Si le hace clic a esa, se vuelve a abrir la ventana. Este seminario web está siendo grabado durante tres horas después de que el seminario haya concluido. Recibirá un correo electrónico conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Por último, esta presentación está programada para una hora, con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupan retirarse antes de que concluyamos, simplemente utilicen el enlace de la grabación que será enviada a sus correos electrónicos, para continuar con la parte de la sesión que quizás se haya perdido. Y ahora es mi placer presentarles a nuestra presentadora del día de hoy, Vilma Pardo. Vilma es consejera profesional con práctica privada en Houston, Texas, desde hace 18 años. Posee un bachelor de ciencia en psicología, una maestría en consejería y licencia del estado de Texas como profesional de salud mental. Además, Vilma es consultora para pequeños negocios, entrenadora o coach, presentadora de seminarios, seminarios web ahora, talleres y retiros a nivel local y nacional. Y bueno, el título de nuestro seminario web de hoy es la salud mental, desorden de ajuste y desorden clínico, una introducción. Entonces, antes de cederle la palabra a nuestra presentadora, pongámonos todos en la presencia de Dios nuestro Señor y comencemos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, tú que eres grande y poderoso y que quieres que estemos bien en todos aspectos, Señor. Nuestro aspecto físico, nuestro aspecto mental y nuestra parte espiritual. Te damos gracias por el regalo de Vilma y por todo lo que a través de ella vas a difundir esta noche para ayudarnos a comprender más, a comprender que somos seres no solamente compuestos de un espíritu, pero compuestos también de una mente, compuestos de un cuerpo, de un cuerpo que también a veces necesita atenciones y que tú nos provees la manera de hacer eso y nos provee las personas como Vilma que nos puedan dirigir a darle la atención a todo aquello que necesitamos para ser un ser sanos de todo aspecto físico, mental y espiritual. Te pedimos que nos acompañes durante esta presentación y que ilumines a Vilma con tu Espíritu Santo para que hable a todos nuestros corazones y nos ayude a verte y experimentarte durante esta presentación. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora cedo la palabra a nuestra presentadora, Vilma Pardo. Vilma, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Es un placer estar haciendo esta colaboración con su organización. Ya, bueno, muchísimas cosas buenas se dijeron de mí. Una presentación muy bonita. Muchas gracias. Y efectivamente sí, hago esto un poquito más. Los webinars realmente los estamos haciendo ya hace rato por Zoom y virtualmente, pero ahora se están popularizando más, ¿no? Entonces, tenemos que irnos adaptando de acuerdo a los tiempos y veo, pues, que ustedes todos se están adaptando. Bueno, vamos a trabajar sobre salud mental. Generalmente, cuando yo hablo, yo animo a las personas que vean el poder de las palabras, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. Salud mental. Y estamos diciendo, esta es una introducción. ¿Por qué se hace esta claridad? Porque la salud mental es muy vasta. De hecho, parte de lo que voy a hacer ahora es hacerles un pequeño recorrido por 10.000 años de historia para que pongamos un poquito en contexto lo que significa tener que entender quiénes somos como seres humanos y para tener un cuidado bonito, integrar mente, cuerpo y espíritu, ¿ok? Entonces, les quiero recordar, esta es una introducción, no es una clase que va a dar una calificación. También les quiero aclarar que, por motivo del tipo de tema que estamos hablando, no vamos a compartir los slides, porque traen terminología, cosas que a lo mejor no van a usar en sus presentaciones y tenemos que estar seguros de que la persona que las use, en qué contexto las va a usar, ¿no? Entonces, vean la presentación, la van a tener un tiempo disponible y yo espero que sea como un appetizer, como un abrebocas para que sigan explorando la salud mental. Quiero agradecerle a Darío que va a colaborarme presentándolos a las transparencias, así que estamos listos y vamos a pasar a la primera. Y vamos a tener un poquitico de paciencia, ¿ok? Entonces, como les decía, el objetivo es presentar información básica acerca de la salud mental para promover un bienestar integral del ser humano, mente, cuerpo y espíritu. Esto no es otra cosa que reconocer que nosotros tenemos varias dimensiones y que, eh, de todas hay que cuidar. Y una de las cosas que yo promuevo, eh, es que recordemos que la ciencia y la fe no se deben pelear, porque ambas no las dio Dios, se deben usar. De hecho, eh, comentaba hace un poco antes de empezar la sesión de que, eh, en Houston he colaborado con el desarrollo de un programa de acompañantes espirituales y yo soy miembro de la facultad que entrena a personas laicas a hacer acompañamiento espiritual ante la carencia de clero. Y una de las cosas que vemos es que la espiritualidad y la salud emocional son como las dos alas de un ave. Y ustedes no pueden ver un ave volando con una sola ala. Entonces, necesitan las dos. Y yo he visto a través de todos estos años de trabajo profesional, casi 20 años, y antes casi otros 20 años en pastoral, que cuando la salud emocional y mental de un individuo está deficiente, empieza a verse una, ah, ah, deficiencia espiritual. Y por el contrario, cuando tenemos una salud mental y emocional sana, nuestra espiritualidad va a florecer más. Y nos va a convertir en una religiosidad que nos puede hacer daño, que es una gran diferencia. Ah, seguimos, Darío, por favor. Gracias. Bueno, entonces yo quiero insistirles que entender la salud mental es el primer paso para que usted proteja su bienestar personal. E insisto, bienestar personal, porque no se puede dar lo que no se tiene. Estamos hablando a una audiencia de jóvenes o jóvenes adultos y adultos. Entonces, si usted quiere dar a sus compañeros, a su familia, tiene que empezar por darse a sí mismo a través de entender, del conocimiento. Ok, entonces, esto es lo que estamos invitando a hacer hoy. En la medida que seguimos entendiendo la salud mental, estamos protegiendo nuestro bienestar y por ende el bienestar de los demás. Gracias. Yo quiero que tengan una pequeña reflexión por un momento. Entonces, imagina usted que, a ver si conoce a alguien cercano a usted que tenga un trastorno de ansiedad o depresión, pero se niega a reconocerlo. Fíjense un momentico, las personas con las que usted convive, con las que trabaja, con las que estudia, con las que comparte su vida. ¿Ha visto a alguien que usted vea que sufre de ansiedad o depresión, pero no lo reconoce? Y la segunda reflexión que me gustaría darles, o a lo mejor son ustedes mismos, o yo, el pensar que sea yo quien pueda tener un trastorno de salud mental me genera un sentimiento. Imaginen por un momento, qué sentimiento me genera, qué emoción, el pensar que yo soy una persona que tiene ansiedad o depresión u otro trastorno. Es parte de nuestra reflexión. Para nosotros poder hacer una pastoral sensible, empática, tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas. Carl Rogers, que es un gran humanista y dio un gran aporte a la psicología. Él describía la empatía, la describía para nosotros los profesionales de salud mental y se aplica mucho para ustedes en la pastoral. Decía, es la empatía, es ponerse en los zapatos de la otra persona y caminar en ellos dos millas. Y después poder salir de esos zapatos para ayudarle objetivamente. Interesante, ¿verdad? Ok, ¿seguimos? Ok. Vamos a hacer una breve reseña histórica. Ok. Esto quiere decir que es una idea. Aquí no estamos haciendo una cronología. Simplemente vamos a poner en perspectiva que llevamos, ¿cuántos años lleva el ser humano en la Tierra? No hemos podido determinar si son 150, 50. Pero vamos a hacer de cuenta que en los últimos 10,000 años, si Darío nos ayuda a pasar a la siguiente, vamos a ver, lo que llaman medicina prehistórica, que de hecho, a veces estamos ya diciendo que es incorrecto hablando de la prehistoria, porque de que se esté viendo esa historia, ¿no? Pero tenemos una aproximación, ¿cómo era la medicina antes, hace 10,000 años antes de Cristo? Se usaban plantas, animales, minerales, había rituales realizados por brujos, por chamanes, por sacerdotes, por magos. Cada cultura, cada tribu, cada lugar en el mundo tenía como alguien que sabía de todas esas cosas naturales, pero tenía como un halo de misterio, de magia. Ok. Eso fue hace 10,000 años. ¿Por qué no nos ayuda Darío a ver algo por ahí más adelante? Unos 5,000 años. Ok. Eso ya podemos hablar que medicina en las primeras civilizaciones, que fueron 5,000 años antes de Cristo. Cuando ustedes vean lo fuerte que es nuestra vida, acuérdense de todos estos 5,000 años, y a veces nos la desperdiciamos peleando por tonteras. Bueno, entonces, en esos 5,000 continúa el uso de plantas, de partes de animales, de minerales también, pero ya empieza a hablarse de una medicina como con un estilo como de magia y de religión, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque a veces eso explica por qué nosotros relacionamos mucho la salud mental con la religión, con lo místico, y eso viene de miles, de miles de años. Entonces, todavía de 10,000 a 5,000 años, seguimos lo mismo. Vamos a ver qué pasa después. Entonces, 2,500 años antes, yo creo que algunos de ustedes van a haber oído nombrar a Hipócrates, a quien se le llama el padre de la medicina. Todos los médicos hacen el juramento hipocrático. Es un juramento donde ellos se comprometen a hacer el bien, a traer salud y bienestar a un individuo y no hacerle daño. Entonces, Hipócrates, él empieza a imaginar, a teorizar, él propone que el cuerpo, que nosotros estamos formados por cuatro sustancias o humores que componen el cuerpo humano, que es la vil negra, la vil amarilla, la sangre y la flema. Todavía andamos buscando la vil negra y no la hemos encontrado. Entonces, él dice que cada uno de estos, estos viles, de estos líquidos, cuando se descompensan, enferman a la persona. Entonces, para ver cómo se quedan los conceptos por miles de años, todavía en algunos lugares del mundo, se le hacen a las personas cuando están enfermas un sangrado. Eso todavía era muy común, hace 100 años, de 80, y en las secciones rurales, una persona está enferma y le hacían como una incisión para que sangrara porque creía que ese cuerpo volvía al balance. Eso viene basado en una idea de hace 2.500 años. Y con esto se hicieron muchos estudios psicológicos después. Se decía que, por ejemplo, había personas que el que tenía más el temperamento de sangre era sanguíneo, el flemático, el histrónico y el neurótico. Y se aplican estos términos así de una manera casi arbitraria a mucha gente. Por años, y todavía se dice que el inglés, los británicos tienen lo que se llama la flema inglesa, que son muy calmados, muy tranquilos, muy compuestos. El inglés es flemático, se dice, ¿verdad? Se decía que el italiano era histriónico, que no sé qué, etc. Todo esto viene basado en teorías de hace años, ¿ok? ¿Podemos continuar? Entonces, todavía hablando de Hipócrates, que eso fue 400 años antes de que naciera Jesucristo, él decía que la enfermedad causaba disfunción. Quiero darles uno de los ejemplos más interesantes en la historia de la humanidad. Ustedes han oído hablar de la histeria, una persona histérica. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando hablamos de alguien que es histérico? Ah, que no se contiene emocional y etc. Yo les voy a explicar dónde empieza esta creencia. En la época de Hipócrates y en la cultura romana y griega, era un sacrilegio abrir o disecar un cuerpo humano para observarlo. Entonces, ellos se imaginaban porque no podían ver un cuerpo, abrirlo, hacer una autopsia, una disección. Entonces, imaginaban. Bueno, Hipócrates, a lo mejor un día muy inspirado, decidió que el útero de la mujer, que se llama, es el histeron en griego. Él decidió que el útero de la mujer flotaba en el cuerpo. Oigan ustedes, damas, lo que se dijo del útero de la mujer y ustedes, caballeros. Entonces, cuando el útero iba flotando y llegaba al pecho de la mujer, si se balanceaba, le causaba problemas. Entonces, de ahí viene el término histérico. Y por 1700 años, las únicas histéricas éramos las mujeres, porque ustedes los señores no tenían útero. Entonces, y esa ha sido una forma que persigue a la mujer, que la mujer es emocional, que la mujer es histérica. Y no lo dicen y no lo creemos. Ok, bueno, aquí tienen ustedes el origen del término de histeria. ¿Verdad? Podemos seguir a ver qué pasó después. Entonces, lo que les decía, por los próximos 1500 años, después de que Hipócrates hizo sus historias, ¿verdad? Pues se decidió que éramos las mujeres porque los hombres no tenían útero. Vamos a ver qué más. En la Edad Media, que es generalmente, a grosso modo, del siglo V al siglo XV, ¿verdad? Empiezan a darse una serie de explicaciones sobrenaturales. Pero ya empiezan a decir, gracias a Dios, que el útero no flota. Pero entonces, como hay ese misterio y todavía se mezcla lo religioso, lo mágico, se empieza a hablar mucho de que las mujeres son poseídas sobrenaturalmente. Entonces, otro achacen a la mujer, por eso le da histeria, por eso se enoja. ¿Verdad? Entonces, es bien curioso que dice que la histeria ataca más a las mujeres que están solas, melancólicas, viudas o mujeres mayores. ¿Ok? Seguimos. A final de más o menos el siglo XV, que ya se habla de lo infrahumano, que es la condición en que están las personas que padecen de salud mental, se les empiezan a llamar locos. Es una palabra que en este momento es altamente rechazada por la comunidad de la salud mental. Yo les invito, les animo, les suplico que no la ocen, porque es una connotación muy negativa. La mayoría de los esfuerzos que se hacen para empezar a tratar con más dignidad a un individuo con problemas de salud mental son esfuerzos de personas cristianas que vienen a sus ayuntamientos, alcaldías, a los lugares donde se maneja el poder político y piden que hay que tratar al ser humano con problemas de salud mental con más dignidad. ¿Verdad? ¿Seguimos? Entonces, ya en la edad moderna que empieza desde el siglo XVII, se empiezan a reemplazar esas causas sobrenaturales con estudios más científicos. Ya se puede usar la anatomía para entender un cuerpo. Se puede abrir. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Leonardo da Vinci? Como le gustaba ver los modelos de cómo eran los músculos de los animales, de los seres humanos para entender. Entonces, ahí oficialmente ya se reconoce que la salud mental y los problemas no discriminan al hombre o a la mujer. Entonces, se dan dos factores. Se empieza a hablar que el individuo que tiene problemas de salud mental está enajenado. Entonces, se habla de un enajenado mental, o sea, que es ajeno a sus actos. Y se da el concepto del institucionalismo, que en el afán de querer cuidar de las personas que tienen problemas de salud mental, también trae grandes, grandes, grandes problemas para los enfermos porque los amarran, los mantienen. Y de ahí viene mucho nuestro rechazo y el estigma. Porque una persona cuando tiene un problema de salud mental, lo meten en una institución, ya no está por la calle donde le dan golpes, pedradas, donde tiene que vivir en el monte como un animal. Entonces, lo traen a un hospital, la intención es buena, pero no tienen los recursos ni la información. Entonces, es casi una sentencia de muerte. Y mucha gente fue abusada, especialmente, lamentablemente, la estadística muestra que un gran número de mujeres fueron institucionalizadas por sus esposos porque se rebelaban o porque no querían cumplir con ciertas obligaciones o etcétera. Entonces, hay casos dramáticos de mujeres que estuvieron en una institución por 20 años hasta que un hijo vino y las sacó y al fin las pudo rescatar y luchar en contra del sistema judicial porque la palabra del hombre era más fuerte que la de su mujer. Y lamentablemente, la institución del matrimonio se usó para hacer esta clase de atropellos en muchos casos. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a ver que la edad contemporánea es casi del siglo XVIII y ahí estamos incluyendo el XXI para hacer. Es como un pequeño recuento, ¿verdad? En ese tiempo del XVIII, Philippe Pinel y otras personas es cuando abogan para que realmente haya un trato más humano para las personas y literalmente les quitan las cadenas, los sueltan. Entonces, se empieza siquiera a pensar en el concepto de rehabilitación. La investigación aumenta la investigación científica, se usa el adelanto tecnológico para ver el cerebro. Eso es lo que está pasando en los últimos 50 años. O sea, que en 50, 100 años estamos avanzando lo que no se avanzó en 10.000 años. Todavía tenemos mucho rezago de lo anterior. Ahora podemos, por primera vez, podemos decir que vemos el cerebro en acción. Cuando le ponemos aquí ciertos sensores y se estimula el cerebro con una película, con una actividad, vemos que áreas del cerebro están más trabajando más. Antiguamente decían, no, es que el cerebro es maravilloso y solo usamos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que decíamos hasta hace poco que el ser humano solo usa el 10% de su capacidad cerebral y el 10% de la capacidad cerebral? Y todos nos convencíamos que éramos maravillosos, pero que solo usábamos el 10% y uno que otro genio usaba un poquito más. Eso no es así. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, estamos descubriendo, estamos descubriendo las múltiples funciones del cerebro. Y como podemos ver, por ejemplo, ustedes en este momento están usando diferentes partes del cerebro. Ustedes están usando una memoria a corto plazo para almacenar. Están usando una memoria lingüística para entender lo que yo les hablo y para codificar. Ustedes están pensando que se sentaron a esta reunión y tienen hambre, pero más tarde se van a comer unas carnitas deliciosas que tienen ahí o van a tener que ir a comprar una hamburguesa, ¿verdad? Entonces, ustedes están también su cerebro tratando de ignorar cualquier ruido que haya o pensar qué ropa me voy a poner mañana para ir al trabajo. Todo eso son cosas que está haciendo el cerebro, algunas a nivel automático, algunas a nivel consciente. Todo esto hasta ahora lo estamos entendiendo. Déjenme decirles algo. Con tantas cosas que, por tantos años, tantas creencias que hemos tenido en salud mental y en el cerebro, hablando del cerebro, ¿se acuerdan que les nombré a Hipócrates? Bueno, Hipócrates nos dejó mucha, mucha herencia. Entonces, ¿ustedes por qué creen que decimos tan románticamente te amo con el corazón? Y no decimos te amo con mis intestinos. ¿Cómo les sonaría eso que te amo con mis intestinos? Suena peor, ¿verdad? Pero Hipócrates, como no podía abrir el cuerpo, él decidió que si este era el cuerpo humano, ¿verdad? El corazón estaba aquí y él decidió que el corazón estaba aquí, donde están los intestinos, donde están las vísceras. Entonces, por eso decimos te amo con el corazón, porque él pensaba que cuando ustedes se enamoran, cuando ustedes ven a la persona que les encanta, que en inglés dicen que I feel like butterflies, siento maripositas en el estómago, o cuando tenemos miedo y como que nos duele el estómago, hasta nos puede dar diarrea. Entonces, todo eso son emociones. Entonces, pero Hipócrates decidió que era el corazón y que estaba ahí en el estómago. O sea, a lo mejor nos quedó más bonito, porque decimos te amo con el corazón, en lugar de decir te amo con mis tripitas o mi intestino. Entonces, le agradecemos la equivocación, ¿verdad? Pero realmente lo que sucede es que las emociones se generan aquí en el cerebro, respuestas automáticas y las respuestas conscientes se dan en el lóbulo frontal. Pero eso hasta ahora lo estamos nosotros pudiendo presentar, comprobar y ayudar a las personas que entiendan la importancia del cerebro y de la salud mental. Y que esto no es cosa de juegos, no es invento, esto es ciencia y no tiene nada que se oponga a la fe. ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver una definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es un estado de bienestar. de bienestar, en el cual un individuo puede desarrollar sus habilidades, hacer frente al estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y contribuye a la sociedad. Fíjense ustedes, nosotros creemos que salud mental es no estar loco. Es lo primero que le viene a la mayoría de las personas a la cabeza. O es no estar enfermo, o no estar reprimido, o no estar ansioso. Pero la salud mental no es la ausencia de síntomas. La salud mental es algo integral en el que tenemos bienestar para poder desarrollar nuestras habilidades. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestros jóvenes, están teniendo una crisis de apatía. Porque aunque hemos pasado a lo mejor limitaciones económicas, a sus hijos les falta dirección. No saben cómo desarrollar a veces sus habilidades. No han desarrollado esa fortaleza para enfrentar el estrés de la vida. No quieren trabajar algunos. Mucho menos van a contribuir a la sociedad. Que mi papá me pague el teléfono, que mi mamá me pague el seguro. ¿Qué vas a estudiar? No, no. ¿Pero qué vas a hacer con la vida? No, no. No digo todos, pero vemos una gran cantidad. ¿Por qué? Su salud mental no está bien, no está fuerte. No hay bienestar. Nosotros tenemos que ver que es bienestar en tener metas a corto y a largo plazo. Y es ser una persona productiva en la sociedad. En algo nos hemos equivocado que no les hemos enseñado mucho eso. Bueno, sigamos. Sin salud mental no hay salud, nos dice la Organización Mundial de la Salud. La Asociación Americana de Psiquiatría, que es una de las asociaciones más respetadas a nivel mundial, nos explica qué son las enfermedades de salud mental. Entonces, dice, son condiciones que incluyen cambios emocionales de pensamiento, o sea, cognitivo, y de comportamiento, o una combinación de los anteriores. Cuando hay un problema de enfermedades de salud mental, hay cambios en el ser humano, cambia como siente, cambia como piensa y cambia como actúa, básicamente. También nos dice la Asociación Americana de Psiquiatría, que las enfermedades mentales están relacionadas... Les quiero aclarar con el estrés. Yo hago toda una presentación de estrés porque la gente tiene que entender que lo que los está matando es el estrés. El estrés nos está matando. Tenemos que entender que en la vida siempre va a haber estrés, pero no sabemos cómo relacionarnos a él. Por eso, inclusive, estamos cambiando el término que voy a nombrar más adelante, de desorden de ajuste al síndrome de respuesta al estrés. Es el mal de la humanidad, el estrés, ¿verdad? Entonces, las enfermedades mentales están relacionadas con el estrés o con problemas de funcionamiento en actividades de carácter social, laboral o familiar. Ejemplos de algunas de estas enfermedades son ansiedad, depresión clínica, esquizofrenia, anorexia, adicciones. Estoy dando una introducción, pero es para que perdamos esa ansiedad de hablar de estos temas. Existen, se están viviendo, tenemos que solucionarlos. Tenemos que... Si nosotros no nombramos un problema, no nos podemos relacionar a él. Fearware naming. Estamos haciendo un nombramiento para podernos relacionar a estas situaciones y no las estamos metiendo debajo del tapete de la casa, porque ha llegado un momento que metemos tanta cosa debajo del tapete que vamos pasando y nos vamos a tropezar y nos vamos a caer y a romper la cabecita. La siguiente. Bueno, yo quiero que ustedes vean las palabras. Yo quiero que vean que aquí lo que dice es problema de ajuste, no desorden de ajuste. ¿Ok? Es una de las cosas que yo quiero dejar claro en esta presentación. Todos los seres humanos tenemos problemas de ajuste. Todos. Y hoy en día entramos al internet y buscamos en cualquier plataforma y leemos a medias y sin zapatos y nos hacemos expertos. Yo tengo infinidad de casos. Yo lo cuento a manera de casi chiste, pero es cierto. Yo quiero que trate a mi marido que es bipolar. Oh, ok. ¿Qué psiquiatra lo diagnosticó? No, ninguno. Ok. Entonces, ¿usted cómo sabe que es bipolar? Oh, lo googleé. Lo googleé. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo soy muy, sería la palabra casi quisquillosa. Es decir, usemos con mucha cautela la información que recibimos y asumamos nuestra ignorancia. Ser ignorante significa que desconozco, pero puedo aprender. Entonces, aquí estamos aprendiendo. A mí me falta muchísimo por aprender de la salud mental. Todos los santos días de mi vida trato de seguir estudiando y ponerme al día. Y lo único que hago es compartir el poquito que yo sé con la comunidad para que normalicemos la salud mental como un concepto que todos tenemos que entender para protegerla y para tener bienestar. Entonces, un problema de ajuste lo tiene cualquier persona. Es una situación a la cual la persona debe adaptarse, dar solución o hacer cambios que protejan su bienestar integral. Nosotros nos tenemos, la vida es adaptarnos. Nos adaptamos de ser infantes a ser niños, a ser adolescentes, a ser jóvenes, a ser jóvenes adultos, a ser adultos y etc. Nos adaptamos de ser estudiantes a trabajadores, a solteros, a casados, a viudos, a divorciados, a desempleados, a recién graduados de la escuela. La vida es una adaptación. Y se dice, no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor. Entonces, ustedes y yo tenemos que adaptarnos. Mis pacientes tuvieron que adaptarse a el trabajo virtual. Yo ya lo hacía. Yo tenía pacientes en África, en Europa. Tenía conferencias por... En ese tiempo era, en parte, Google Hangout, WebEx y bueno. Cuando llega la pandemia, dicen, no, yo no quiero hacer esto. Ahora todo el mundo está dichoso adaptándose al Zoom. Porque pueden hacer la consulta en su casa, otros la hacen dentro del carro. Hay una parejita divina que se meten en el clóset de la casa, los dos, para conversar. Entonces, nos hemos estado adaptando a las circunstancias. Entonces, si usted tiene que adaptarse a una circunstancia, usted no es que esté enfermo. Nos adaptamos, por ejemplo, a un divorcio. Un cáncer, la muerte de un ser querido. Tenemos que adaptarnos. Vamos a ver cuándo empieza a haber problemas. Vamos a ver si Darío nos manda para la siguiente. Cuando el problema de ajustes se resuelve. Si me desemplearon y no encuentro trabajo aquí. Pero hoy tengo un gran amigo que trabajaba en televisión. Y se quedó sin empleo y pasó a trabajar con un sistema escolar. Entonces, se adaptó rapidito. Entonces, solucionó. Cuando el problema de ajustes se resuelve, la experiencia adquirida nos fortalece. Nos da la resiliencia. Y mantenemos el bienestar. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia, créanme que me ha llevado como cinco años acostumbrarme a esa palabra porque es un anglicismo. O sea, que la tomamos del inglés. Resiliencia. No existía esa palabra en español. En español es todo un concepto. Resiliencia en español es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido de la experiencia. En inglés, it's just one word. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues pongámosle resiliencia. Entonces, a mí me dolía el estómago. Diría Hipócrates, me dolía el corazón. Pero no, me dolía el estómago con la palabra. Pero ya me adapté. ¿Ok? Cuando no se resuelve el problema de ajuste, entonces se mantiene o se aumenta el nivel del estrés. El famoso enemigo, el estrés. Y puede llevar a un desorden de ajuste. ¿Están viendo? Problemas de ajuste tenemos todos. Pero si nosotros no lo resolvemos, entramos a un desorden de ajuste. Muchísimas gracias. Ok. ¿Qué es un desorden de ajuste? Son condiciones relacionadas al estrés. Óigase bien. El DSM-5, o sea, el manual de estadísticas y diagnóstico de desórdenes de salud mental, lo define como la presencia de síntomas emocionales, emociones, o de comportamiento en respuesta a estresores identificables que se mantienen dentro de los tres meses desde la aparición del estresor. Ejemplo, la señora se da cuenta que su esposo le está haciendo infiel. Y llora, se desespera, tiene un problema de ajuste, le pelea, le insiste, le dice, pero ella no logra salir de ese miedo que lo va a perder y esa angustia y no soluciona. Y van de pleto, quedan tres meses en los que no se va el estresor, no resolvió el problema, sube la ansiedad, entonces empieza emocionalmente a tener enojo, le pelea, pelea con los hijos, llora, se deprime, su comportamiento, empieza a comer demasiado o no quiere comer, ¿verdad? No quiere salir de la casa, pasan más de tres meses y puede llegar a un problema clínico. Vamos a ir para allá, ¿ok? Entonces, quiero mostrarles algo en este momento. Este es el DSM-Five. Este libro, este gordito, bonito, aquí está el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades de salud mental. O cuando un psiquiatra, o un neurólogo, o un profesional de salud mental, o un psicólogo como yo, hacemos un diagnóstico, yo, a mí no me gusta dar diagnósticos. A mí me gusta identificar problemas y trabajar con ellos. Pero cuando hay un diagnóstico, tiene que cumplir mínimo tres a cinco las características de los síntomas que tiene, que se presentan aquí. Este libro se ha hecho basado en estudio y en investigación de todo un cuerpo médico y de psiquiatría. Es un aporte de la psiquiatría americana al mundo. Entonces, ahí están los diagnósticos. Ok. Entonces, ya vimos que era un problema, ya vimos que es un desorden, ¿verdad? Y después vamos a ver, bueno, entonces que podemos pasar a un problema clínico. Un problema clínico es cuando ya está más prevalente, los síntomas no se van, la salud de la persona se deteriora y se deteriora su calidad de vida y en algunas situaciones no les permite continuar con su vida. Como la señora que pongo el ejemplo, puede ser el señor, que también lo dejaron para no usar estereotipos y entonces llora, patalea y un día no me quiero levantar de la cama, no subo las persianas, no me baño, si es el hombre no me quiero afeitar, no quiero hacer nada, entran en depresión clínica. Entonces, requieren un tratamiento fuerte. Ok. Bueno. ¡Uh! A ver, me tomo un poquito de agua. Para entender la salud mental, yo les invito a que tomen en consideración la anatomía y la fisiología. Anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo y la relación de sus partes. Nosotros tenemos 11 sistemas en el cuerpo. Ok. Ok. Aquí vemos a fisiología. Eso me gusta que estoy con Darío, pero vea, sí. Conectado. Ya el mejor hecho se va y él, ya se sabe la presentación porque él me lleva marchando. Entonces, para entender, si vemos un poquito lo anterior, Darío. Para entender la salud mental, anatomía, ¿verdad? Estudia la estructura. Ahora, fisiología. ¿Qué estudia qué? ¿Qué es lo que estudia la fisiología? Next. Las funciones del organismo y sus partes. Entonces, nosotros no podemos, nosotros a veces hablamos de la salud mental y no entendemos que esa salud mental es lo más sofisticado que tiene el cuerpo, porque nuestro sistema nervioso y mental tiene un cerebro, tiene una médula espinal, todas las ramificaciones nerviosas y etcétera. Y este cerebro aquí tiene, tiene dos hemisferios, tiene cuatro lóbulos, tiene infinidad de glándulas y cada uno tiene una función que afecta los otros diez sistemas del cuerpo. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema linfático, el sistema óseo, el sistema tegumentario de la piel, etcétera, etcétera. Todos nuestros sistemas del cuerpo están afectados para bien o para mal por la salud de nuestro cerebro y de nuestro sistema de salud mental, ¿ok? Siguiente, por favor. Un sistema es un grupo de órganos, ¿verdad? Entonces, para darles una idea, se empieza por algo químico, órganos, células, tejidos, órganos y sistemas, ¿ok? Entonces, el cerebro tiene millones de células. Cuando usted toma medicina, esas células de cerebro que son, que tienen que hacer contacto así, han perdido el balance, entonces la medicina les ayuda a encontrar un balance para que uno funcione, para dar una idea grosso modo. La siguiente, para poder llegar, vamos a acercarnos a las preguntas. Estos son los sistemas del cuerpo humano que les nombré. Los invito a que vayan y los averigüen. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Este comentario que es la piel, el óseo, los huesos, el muscular, el nervioso, el endocrino, el circulatorio. El endocrino es muy importante porque manda ciertos mensajes a nuestro cuerpo cuando estamos estresados. Y en nuestro cerebro se mandan muchos mensajes que son los de las, las sustancias del estrés, las hormonas del estrés, que son la cortisona y la adrenalina. Y eso nos engordan, nos dan infartos y etcétera. Todo eso empieza acá en el cerebro. Tenemos el sistema urinario, el reproductivo, el digestivo, respiratorio, etcétera. Siguiente. Mire, en psicología, vamos a hablar rápidamente, dentro a mencionar, no a hablar, sino a mencionar desórdenes psicológicos. Por ejemplo, los trastornos alimenticios, a veces muy comunes en los jóvenes, ¿verdad? Un ejemplo puede ser la anorexia, un trastorno de estado de ánimo. El primero es alimenticio. El segundo, de estado de ánimo, puede ser de expresión. Un trastorno bastante fuerte de trabajar cuando hay trastorno psicótico, puede estar la esquizofrenia. Ahora, no solo las personas esquizofrénicas pueden tener episodios psicóticos. Yo les estoy hablando a ustedes aquí con mucha coherencia, espero. Pero si yo no duermo por una semana, no como, se cambia todo mi balance de vida y estoy bajo mucha presión, voy a empezar a pensar que se me están pasando angelitos verdes por enfrente o voy a obtener visiones. Y casi siempre las visiones empiezan del tipo religioso. Porque me estoy disociando de la realidad y caigo en los miles de años que traigo entrenados para creer en la religión, en la magia y etc. Entonces, confundimos la religiosidad y el psicoticismo. Entonces, cualquiera de nosotros aquí presentes puede tener un episodio psicótico. ¿Ok? No solo las personas que tienen esquizofrenia. Siguiente, por favor. Ay, verdad. Los trastornos alimenticios son tratables. Los del estado de ánimo son tratables. Los psicóticos, tratables. Todo trastorno hoy en día se puede tratar. Next. Hay trastornos de comportamiento en los niños y adolescentes. Este se llama, por ejemplo, en inglés, DVD. Disruptive Behavior Disorder. Cuando los niños tienen un comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué se le habla de un trastorno? Porque no está funcionando normalmente. Cuando uno tiene trastorno, le da mareos. Hay desorden. Los trastornos de conductas disruptivas son los en los que los niños tienen dificultad de controlar sus emociones y sus comportamientos. Y también son tratables. Tienen que ver también mucho cuando los dejamos comer tanto dulce, tanto chocolate, tanto junk. Cuando los dejamos estar todo el tiempo en la tableta. Yo les nombraba el sistema endocrinológico. Cuando usted está todo el día que le está dando esta luz y está el niño en la tableta y está el niño en el teléfono. Sus glándulas, el hipotálamo, por ejemplo, está súper estimulado. Se hizo un estudio. A ver, hace 50 años hay que haberse desarrollado una mujer. Posiblemente a los 15 años, hace 100 años. Hace 50 años, posiblemente a los 14, a los 13. Hoy tenemos niñas desarrollándose a los 11 y 9 años. Su sistema endocrinológico está loco. Entonces, empieza el cuerpo de la niña, tiene su menarquía. Quiere decir su primera menstruación, sus ovarios empiezan a funcionar. Pero ella no está preparada emocionalmente para eso. Pero nosotros podemos afectar la salud de nuestros hijos, permitiéndoles tanto estímulo. Ahora no van a llegar a pelear, a quitarle la tableta del computador a sus hijos. Eso no se hace, se han sido un tacazo porque les da miedo. Pero hay que informarnos más el efecto que tiene el ambiente de nuestros hijos. El tipo de comidas, la falta de descanso. Tenemos una crisis de salud mental en la falta de sueño de los hijos. Nos estamos dejando gobernar de los hijos que no quieren dormir sino 3, 4 horas. O se quedan despiertos hasta las 3 de la mañana en el chat y duermen después hasta las 2 de la tarde. Y nosotros los dejamos hacer porque no queremos pelear. Eso está cambiando del ritmo de vida. Hay algo que se llama circadium rhythms que tiene el cuerpo para descansar. Los estamos cambiando. O sea que el hombre puede destruir su salud y dejar que el entorno la destruya. Sin embargo, todo esto es tratable. Next. Hay otros trastornos como el de deficiencia de atención e hiperactividad. En inglés se habla del HDA, hiperactivity, hiperactivity and attention deficit. OK. HDA y el otro es solo attention deficit disorder. También son tratables. Nuestros niños no se concentran. Hay gran evidencia que sí es la configuración del cerebro, pero también nosotros no le estamos enseñando autorregulación emocional a nuestros hijos. Y no se la enseñamos porque no la tenemos. Porque nosotros también somos de esa generación que creció con un pie aquí y allá. Y lo cierto es que muchas mamás y muchos papás también nos la pasamos así, como con un tercer ojo. Entonces, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras en esos regaños. No nos sentimos con la autoridad moral porque les estamos dando a veces un mal ejemplo. El siguiente. Bueno, voy a dar mis observaciones para empezar a cerrar. La psiquiatría, la psicología, la consejería profesional son ciencias dedicadas al servicio de la salud mental. A través de la terapia, de la medicina, de estudios de resonancia y muchas más otras intervenciones, el objetivo final de la salud mental, de los profesionales de la salud mental, es buscar el bienestar de la persona y su funcionamiento en la sociedad que vive. Cuando antes se llevaba a la persona y se ponía en un manicomio, era casi una sentencia de muerte. OK. Hoy en día, ¿cómo maneja la salud mental? Cuando una persona está en grave, tiene un episodio psicótico, pierde la razón, tiene un nervous breakdown y la persona no la pueden cuidar y la llevan a un hospital, en el hospital la reciben, le dan medicina, la cedan muchas veces para que esta persona pueda dormir, pueda calmar y le hacen un treatment plan. Este plan tiene que ver asistencia psiquiátrica, manejo de medicina, terapia, apoyo de la familia, cambios en la vida del individuo y la devuelven a la sociedad para que pueda tener ese apoyo y ser productiva. Entonces, en nuestro trabajo, recibir a las personas para que sigan siendo productivas, pero es también nuestro trabajo que haya una salud mental preventiva, no solo reactiva. OK. La siguiente. Las enfermedades o trastornos de salud mental no tienen un solo componente ni una sola solución. Pueden ser generadas por factores hereditarios, ambientales, por desbalance químico o por trauma, para mencionar algunos. Jóvenes que se han dado un golpe en la cabeza jugando en fútbol americano y si cambian notablemente su comportamiento. A lo mejor han tenido una lesión. Niñas jugando voleibol. Pueden haber muchos aspectos. Adultos que se han dado un golpe trabajando. No, me dolió, pero no me rompí la cabeza, estoy bien. Ajá. Y puede que hayas tenido un problema. Para eso están ahora las resonancias magnéticas y muchos otros exámenes para ayudar a entender mejor qué pasa en el cerebro. La siguiente. Esta ya la vi. Eso fue Darío que la metió ahí porque sí. Entonces, un trastramiento de salud mental se beneficia de tener una evaluación, tener un diagnóstico, tener un plan de tratamiento que tenga metas, que tenga intervenciones profesionales, la consistencia del paciente, cambio de vida, apoyo de su comunidad y, en nuestro caso, como creyentes, una espiritualidad sana. Yo les invito a que ustedes vean que a veces una religiosidad es diferente de una buena espiritualidad y puede hacer más daño. No confundan las prácticas religiosas fuertes y consistentes, que no están malas porque son experiencias de fe, a ser ese el vehículo para la sanación de la salud mental. Le puede hacer más daño. Si usted le insiste que una persona está sintiéndose deprimida, no puede ni levantarse porque le duele el cuerpo, usted dice, póngase en manos de Dios, tenga fe en Dios que Dios lo va a curar. You're not helping. No le está ayudando, le está haciendo daño a la persona. Yo les acuerdo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. A Dios lo que es de Dios y a la salud mental de lo que es la salud mental. Ok, la siguiente. Bueno, eso para darles una idea. Este es un cerebro. Acá está el lóbulo frontal y hay muchas funciones. Esto como para que lo viera, pero creo que aquí cerramos para poder entrar a preguntas. si podemos cerrar la... No sé si tienes la última, la última... Yo se la voy a leer aquí. En la última que les estaba... que les quería decir para cerrar eso. Lo que quedó en el... Bueno, recordemos que esta presentación fue una introducción a la salud mental. Pensemos que estábamos haciendo historia como comunidad. Al abrir la puerta hacia el conocimiento de la salud mental. Nosotros estamos haciendo historia. Yo llevo muchos años tratando de hablar del cerebro en la iglesia. De hablar del divorcio, de hablar del desarrollo humano. Llevo también años hablando en televisión del cerebro como un órgano para que se le dé el respeto que se merece y se le trate con amor y con cuidado. Así de que... Yo los invito a que se unan a esta cruzada mía de educación. Y les recuerdo pues que, como diría la canción, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, yo acabo aquí y estoy dispuesta a oír un poquito de preguntas. Creo que se me fue más tiempo. No esperaba que fuera así, pero ni modo. All right. Cerramos la presentación. Y escucho. Ok. Bueno, Wilma, muchísimas gracias. Aunque fue solamente una introducción, nos dices bastante en qué pensar. Y te lo agradecemos. Y sí, tenemos algunas preguntas. Tengo una pregunta aquí que dice, ¿Qué relación hay entre el uso de los dispositivos electrónicos y los estados depresivos o de ansiedad en los jóvenes? ¿Qué relación? Y ahí lo puedes ver también en tu chat. Ahí lo puso Darius también. ¿Qué relación hay entre los dispositivos electrónicos y los estados depresivos o de ansiedad en los jóvenes? Bueno, vuelvo partes. Es muy general. No tengo las estadísticas, pero hay dos aspectos. Uno, el de la estimulación al cerebro. Hay estudios que muestran la luz de los computadores. Tiene un... Afecta al cerebro. De hecho, Estas últimas lentes que yo usé en estos días que casi no uso mis lentes de contacto. Ahora tienen algo que se llama Blue no sé qué. Para tratar de evitar el tipo de luz que generan los computadores. Entonces, sí hay un efecto y depende de la cantidad del tiempo que la persona lo use. Y la otra parte es en estado depresivo. Yo no veo la pregunta aquí. Ok. La otra parte sería... Los estados depresivos. Ok. Y los estados depresivos o de ansiedad de los jóvenes. Miren. Estamos viendo que cada joven es diferente. Por ejemplo, puede haber dos casas aquí con una pared por medio. Y este joven está viendo a sus papás peleando todo el tiempo. Entonces, su ambiente es conducivo a sentirse deprimido. Y se encierra en mirar en un mundo de fantasía en la tableta o en el computador. También va a tener un efecto aditivo. Aquí a lo mejor tengo un buen hogar, pero papá y mamá trabajan duro. Y yo estoy todo el día sin supervisión. Y entonces, el computador aunque yo emocionalmente puedo estar saludable. El computador puede generarme ciertas consecuencias en mi salud mental. Entonces, hay que ver el contexto en que la persona se mueve. Y hay que ver qué es un estado depresivo. A veces creemos que los jóvenes están deprimidos y a veces están apáticos. O sea, como indiferentes. Como que... Ok. Espero que más o menos estoy contestando en línea general. Ok. Ok. La otra que tenemos es, ¿Desde qué edad se presentan los problemas de ajuste? ¿Desde a qué edad? Yo sé que es algo que compartimos tú y yo simplemente con uno de mis hijos. Que fue una de las conversaciones que tuvimos. Y los problemas en él se presentaron desde los 10 años, 9 años. Empezó a haber un cambio muy drástico ya que nos tuvimos que mover. Pero eso fue con mi hijo. Pero en general, ¿Qué has visto tú en nuestros jóvenes, en nuestros hijos pequeños? ¿Hasta de qué edad empiezan a verse esos problemas de ajustarse cuando se cambian? Cuando hay estos momentos de cambio drásticos de los que tú hablaste. A veces no solamente cambios de un lugar a otro, de un sitio, pero cambios en su vida, divorcios, etcétera, etcétera. Mira, un niño... Un problema de ajuste de un niño se puede dar desde recién nacido. Pero no es un desorden de ajuste. Ok. Cuando yo tuve mi primer bebé, me dijo mi abuela muy sabia. Me dijo, mucho cuidado con volverse la esclava de esa niña. Porque el niño, si lo dejan, se vuelve rey y el rey tiene esclavo. Y mi abuela no era psicóloga. Y tiene 109 años y todavía está viva. Entonces, nosotros le desarrollamos a nuestros hijos comportamientos de mala adaptación. El bebé llora y... Ay, ¿qué tiene? Eso es mala adaptación. Eso es un problema de ajuste. Entonces, lo cargamos. Y ya el niño, después pasa de brazo en brazo y a los 10 meses ya es un gordote que pesa 40 libras y yo tengo que hacer la comida. Estoy con el bebé. ¿Cómo llora este muchachito? Me tiene harta. Hello. Tú le creaste un problema de ajuste y le creaste una normalidad de que estuviera cargado. Entonces, hay que... Por eso hay que tener unas respuestas muy básicas porque no podemos identificar cada caso. Cuando un niño tiene problema, un desorden de ajuste, generalmente yo diría que se empieza a dar a los 7 años cuando los niños ya tienen uso de razón. Sin embargo, como nuestros niños ahora están tan estimulados por los computadores y todo esto, nuestros niños están desarrollando poca tolerancia, no tienen tolerancia, no están regulando sus emociones, les quitan el computador y se ponen tan histéricos como cuando a la mamá se le pierde el teléfono. ¿No? Que me corten el brazo pero que yo no pierda mi teléfono. Entonces, muchos de los problemas cuando ya hay un... Generalmente uno tiene que entender que el niño está desarrollando conciencia, intuye antes de tener uso de razón, que es lo que llamamos. Pero cuando el niño empieza a ver su mundo y no le gusta o no le conviene o se siente inseguro en la escuela o se siente que llegó otro hermanito y que ya no me quieren o que, you know, le hacen bullying o que no le corrigen y lo dejan que escale a llorar y cuando debería estar usando el lenguaje. Cuando hay niños de tres o cinco años, el lenguaje tiene que reemplazar el llanto como medio de comunicación. Pero hay mamás que llega al niño a los cinco años y le dice, ah, que le sirva un poquito de leche de chocolate en el vasito rosado. La mamá se ha hecho tan cómoda a no enseñarle a hablar, sino que le entiende los llantos. Ella no está haciendo su trabajo de enseñarle a hablar. Entonces le está retrasando su proceso de desarrollo y le está creando un problema de ajuste. Cuando un niño viene y me duele, me pasa algo, hay que oírlo. Si un niño dice, no quiero ir a la escuela, yo tengo que entender por qué. Yo voy a decir, bueno, no quieres, yo entiendo no quieres, pero debes, yo te voy a acompañar, vamos. Pero si el niño empieza a llamar, ay, no quiero ir. Y se viene y a la casa llega y se porta feliz y hace lo que quieren. Los niños aprenden a mentir muy fácil. Y en esta época que nosotros estamos, somos unos padres distraídos. I'm sorry, pero somos padres distraídos. Andamos muy preocupados con toda la tecnología que nos hace la vida más fácil y que no nos deja lugar, sino para nosotros mismos. Entonces, si no observamos el hijo, no vamos a ver los patrones de comportamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero generalmente un problema de diagnóstico puede empezarse desde los 5 años, lamentablemente. ¿Ok? ¿Otra? A ver. Sí. Ok. Tenemos otra. Y es básicamente... Voy a hablar un poquito en la pregunta. Es... Que labores un poquito más en lo que es la... Y tú hablaste de esto e inclusive me interesó esto también a mí. Lo que es la depresión clínica. ¿A qué punto ya es tiempo de ir y buscar ayuda por atención médica, ayuda profesional? O sea que todos tenemos episodios de salud emocional, ¿verdad? Que como dices tú, todos en cierta forma a veces nos sentimos deprimidos por X o... Todos pasamos. ¿Pero a qué punto ya es... Se ha convertido en una depresión clínica? ¿Cuáles son algunos signs que quizá nos puedas dar? Mira, depresión clínica se llama así porque es una enfermedad. Ajá. Como si dieran alta presión o diabetes. ¿Ok? Entonces, una persona puede desarrollar depresión clínica, ser una persona feliz. Uno de los mejores ejemplos que hay de alguien que sufrió depresión clínica fue Robin Williams. Ajá. El gran actor que terminó suicidándose, muy triste. Y él podía estar feliz y haciendo reír a la gente, pero cuando entraba en un estado depresivo, el balance químico de su cerebro se iba para abajo. Entonces, cuando es la depresión clínica, hay ciertos síntomas. En este libro, que es el 10 en 5, tienes que cumplir por lo menos cinco características. No sientes... Y no estoy diagnosticando, por favor, no se hagan a diagnosticar. Por eso yo evito hablar así en detalle de esto. Porque después ya no googlean, sino Vilma dijo que usted está deprimido. Ajá. Vilma dijo que tú estás así, ¿no? Entonces, la depresión clínica la tiene que diagnosticar un profesional. Pero mire, Diosito nos dio algo maravilloso que es el sentido común. Usemos el sentido común, lo estamos perdiendo. Si yo soy una persona naturalmente tranquila, puedo enfrentar las dificultades. Bueno, tuve un rompimiento con un novio o una novia, y me siento destruido, y no le encuentro sabor a la vida, y me siento que me voy de para abajo. Entonces, vaya con un profesional. Ir con un profesional como Vilma, no es... Yo no doy medicina, la medicina la da al psiquiatra. Cuando vienen con alguien como Vilma, por un problema de ajuste, se evita que a lo mejor tengan que ir por medicina o van a ir más rápido. Porque yo le voy a decir, ¿sabes qué? Necesitamos un tratamiento multidisciplinario. Necesitamos un psiquiatra que te dé medicina y vaya manejando tu medicina. Yo te voy a dar terapia y tú vas a hacer esto y esto y esto. Pero hay que oír, hay que oír, si los síntomas no me permiten vivir tranquilo, si afectan mi calidad de vida, mis relaciones personales, si ponen en riesgo mi trabajo. Yo tengo que ir con un profesional porque puedo estar en un problema de ajuste y entrando... Hay personas que pueden estar en algo que se llama distimia, que es un estado depresivo, un mood. Por ejemplo, ahora la humanidad está experimentando algo que se llama fatiga emocional. Entonces las personas están deprimidas. Ejemplo, yo moví mi oficina para mi casa. Soy muy feliz trabajando aquí, adapté mi oficina, ustedes la pueden ver. Es una oficina como Dios mande. Y soy feliz trabajando aquí porque es muy gratificante estar con la gente. Pero durante el día y aprovechando el clima, yo salgo y me voy y camino 10 minutos para poder tener un sentido de normalidad. Después entonces a lo mejor hago yoga o hago otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar de la salud mental o si no, voy a empezar de para abajo porque me voy a cansar de que oigo noticias, problemas políticos, problema de pandemia. Me duele terriblemente cuánta gente va a estar sufriendo desalojos. Entonces uno tiene que cuidar de su salud para que no decaiga. Pero si usted siente que ya tiene esa preocupación, consulte un profesional. No le pida a su médico de cabecera o familiar que le dé medicina para la depresión. Por favor, no lo hagan. Vayan con un psiquiatra. El psiquiatra ve todos los días casos de estos. El médico familiar ve dolor de estómago, dolor de cabeza, hongos, fiebre. Esto le va a dar la primera medicina que se le ocurra. Por favor, no lo hagan. ¿Ok? Y agregar, hay otra pregunta más, pero quisiera preguntarte un poquito más acá lo que acabas de decir ahorita. ¿Qué pasa o cómo podemos, cuando nosotros quizás podemos ver eso en alguien, pero la persona se rehúsa a admitir que quizás ha caído en una depresión clínica? Cuando alguien, no sé, un hermano, una hermana, alguien, hasta nuestro mismo esposo o esposa. Cuando nosotros hemos visto lo que tú has dicho, que antes era una persona feliz, contenta, y que ahora enseña todos estos síntomas, pero no se rehúsan a admitir que tienen ese problema. ¿Cómo podemos comenzar ese diálogo? Dándole dignidad a la persona, ¿verdad? Y, obviamente, tratando de ayudarlos. Yo pienso que si fuera una hermana mía, yo le presentaría mis observaciones. Claro que yo no puedo hacer eso con mi familia, porque no los puedo diagnosticar y tratar. Si fuera, por ejemplo, mi hermana Claudia le diría, oye, Claudia, yo te quiero hacer un comentario. De antemano me disculpas si puede ponerte incómoda, porque yo me siento incómoda diciéndote esto, pero te noto como triste, como pensativa. A veces decimos un chiste y como que no, no te hace gracia. Te he visto llorando por ahí escondidita como tres veces en este mes. Dice, ¿hay algo en lo que yo pueda ayudarte? ¿Tienes un problema? Entonces, ustedes ven, yo le estoy nombrando comportamientos específicos y no le estoy diciendo, estás llorona, estás marginiada, sino, he visto esto, ¿no? Entonces me dicen, no, no, no me había dado cuenta. Y digo, sí, sí, mira, a veces podemos entrar en un estado depresivo y no nos damos cuenta. Si tú quieres que yo te averigüe más información, entremos aquí al internet o busquemos. Si la persona se pone defensiva, yo le diría, bueno, yo entiendo que te incomoda. Yo tengo una obligación moral contigo, decirte lo que veo. Y créeme que estoy para ayudar, pero si lo sigo viendo te lo voy a volver a decir, porque alguien te lo tiene que decir. Y yo he visto que hay esta ayuda y esto y lo otro. Entonces, tú me dices cómo te puedo apoyar. Es lo único que yo te pido. Déjame apoyarte, sea buscando tu información, haciéndote una cita. Pero yo no quiero que pases en esto solo. Y lo que yo he aprendido es que entre más pronto la intervención, más posibilidades de salir de estos estados de ánimo que a nadie le gustan. Yo se lo presentaría así. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, una última pregunta de Mirla, que dice... Y por favor, Mirla, si acaso voy a tratar de elaborar tu pregunta, si acaso no es exactamente lo que estás preguntando, por favor agrega tu otra pregunta. Pero dice, ¿qué recomendaciones das para nuestros jóvenes que tuvieron que quedarse y que todavía están semi encerrados con el problema de la pandemia sin compartir como antes? Entonces, que están sufriendo mucho el aspecto... Hablando de cambios, ¿verdad? Ya que no tienen esa relación social que antes tenían. Y muchos lo hemos visto. Aquí en nuestro estado de Idaho han incrementado los casos de suicidio. Que como dices tú es... Como habíamos hablado otra vez, esa es otra etapa todavía más. Que esta es simplemente una introducción. Pero es una reflexión del estado emocional y mental de nuestra juventud. De que ya la depresión está incrementando bastante. Y obviamente con la pandemia y el hecho de que tienen que estar encerrados, ha ocasionado más ansiedad, etc. Entonces, ¿qué recomiendas tú para poder acompañarlos? Sabiendo que no tenemos una solución inmediata para esta pandemia. No podemos solucionarle y dejarlos quizás a veces salir como quisiéramos. Pero, ¿qué podemos hacer para poder acompañarlos? Mira, yo diría esto. Estos son todos los jóvenes. Están encerrados. Y no sabemos qué hacer con ellos. Ok. Y me preocupan. Estos son todos los jóvenes de mi diócesis. Y me preocupan. Estos son los jóvenes de mi parroquia. Y me preocupan. Le voy a decir a un compañero líder, tómate estos tú y yo me tomo estos. Y nosotros vamos a hacer presencia con ellos. Vamos a llamarlos. Vamos a hablarles. Vamos a saludarlos. Vamos a decir, oye, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? No es lo mismo hacer presencia para cinco, que hacer presencia para cien. El problema hay que verlo como un todo y fragmentarlo para poderlo solucionar. Todos lo debemos hacer. Todos. Yo lo hago. Yo tengo muchas, muchas amistades profesionales en el campo de la salud mental. Entonces, yo he decidido, independiente de todo el trabajo que yo tengo, todas las semanas yo tengo que hacer mínimo tres llamadas a saludar a personas. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Estaba pensando en ti. Entonces, tenemos que ayudar a mantener la fe viva a las personas. Y ayudar a las personas a que aceptemos que esta situación es difícil, pero que la vamos a pasar, sobrepasar. Pero, la vamos a sobrepasar cuando alguien nos muestra que le importamos. ¿Eh? Saber, si ya viene la fecha del cumpleaños de este joven, en este grupo, lo llamamos todos. Happy birthday to you. Le mandamos un regalo. O vamos, se lo dejamos ahí en la puerta de la casa, unos taquitos y salimos corriendo. Hay que ser creativos y hay que ayudarle al joven a entender que tenemos que tener fe, pero que tenemos que tener valentía. Esto, a todos como comunidad y humanidad nos tiene, nos está mostrando que nos habíamos hecho débiles. Nos hemos hecho débiles, pero nos podemos hacer fuertes. Esto nos puede fortalecer. Y nos puede hacer más residentes. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Entregándole afecto a las personas. Mira, esta Navidad es un momento maravilloso para poder hacer por los demás. Yo le digo a todos, les invito. Denle a su iglesia, a su parroquia, pero no le den más regalos. Búsquense una. Yo ya tengo dos fundaciones y ya ese es mi primer regalo. Le den a mi familia. No doy regalos, no me den regalos. Busquen donde se... Mire, hay tanta gente que está a punto de perder la casa. Donen. Si si donamos diez dólares, estamos dando mil dólares para que una familia se quede un mes más en su casa. Eso, eso es cuidar del prójimo al que no conozco. Den a las asociaciones, asociaciones de militares. Den a San Judas, el hospital San Judas. Pero hay que dar. Hay que decirle algo. O yo puedo, por ejemplo, si hay un joven triste, lo voy a llamar. Pepito, te quiero contar que esta Navidad estoy haciendo en tu nombre una donación a los niños que sufren cáncer. Como regalo en Navidad. Tú voy a donar veinte dólares en nombre tuyo. Ese es mi regalo. Esa persona siente que yo pensé en él y que yo estoy haciendo algo por él. Sean creativos. Busquen cómo hacer. Mire, esto. Quiero decirles esto. Siempre creemos que el amor romántico es lo más importante en la vida. Y esta pandemia nos está demostrando que necesitamos el amor como seres humanos. Y lo que tenemos para poder, para poder darle felicidad a un ser humano con amor, hay que hacerlo sentir amado. Y no solo el amor romántico. Haz sentir amado a tu amiga, a tu amigo, a tus abuelos, a tu vecino, con quien sea. Y eso se hace con un detalle. Ok. Un detalle personal. Bueno. Creo que aquí ya terminamos, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que sí. Es todo por ahora. Vilma, una vez, muchísimas gracias. Una vez más, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Obviamente, esto es una introducción, como tú lo dijiste. Sabemos que de esto, quizás, primeramente Dios salga y se esconde mejor. Dice, no, no, ya no. Vamos a salir más porque yo sé que las preguntas siguen. Esto es algo que nos está afectando a todos. Y lo que más me fascina de nuestras conversaciones, que inclusive tuvimos ahorita y la tuvimos anteriormente, es el hecho de que todos necesitamos cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y que no, aprecio que hayas dicho, por ejemplo, no utilicemos el término de locos. Porque no, no, no. O sea, que todos, porque muchas veces eso nos previene, especialmente a gente en nuestra comunidad hispana, de buscar ayuda. Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si yo llevo a mi hijo, a un consejero, que mi hijo está loco? O que yo, como padre, le fallé? Y a veces eso nos limita. Entonces, yo te agradezco tu tiempo. Obviamente, es un tema que solicita mucho más. Y bueno, ya les estaremos anunciando a todos aquellos que nos acompañaron. Algunos, depende también del tiempo, porque Vilma es una mujer también, como ya les dije, muy, muy ocupada. Pero le agradecemos mucho, te agradecemos mucho tu tiempo. Sí, sí, todos estamos ocupados. Gracias a Darío por su apoyo. Muy amable. Nos hizo un excelente trabajo con las transparencias, Darío. Muchas gracias. Thank you very much. Y a todos ustedes, cuídense, eduquémonos. El conocimiento es una riqueza que nadie nos puede quitar, pero hay que saber cómo encontrarlo, dónde encontrarlo. No busquen esa información de la salud mental en un post de FaceTime. Busquen de buenas fuentes de la Asociación Americana de Psiquiatría o de la Asociación Nacional de Salud Mental. Busquen y encontrarán. De mi parte, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, les deseamos muy buenas noches. Como vieron en el chat, ahí están los enlaces para los próximos webinars. Y por favor, suscríbanse a estos otros webinars. Y como sea bien ya, o seminarios web, que si gustan volver a revisar esta conversación que acabamos de tener, por favor pueden hacerlo. Y compártelo, compártelo, especialmente con nuestra comunidad hispana. Sinceramente que sentimos que esto es un tema que muchas veces no hablamos de él. No le damos la suficiente importancia hasta que no llegue a cosas mayores. Como aquí lo estamos experimentando en Araujo. Entonces. Perdón. Sí. Adelante, por favor. Nosotros, y yo siempre me digo voz profética, no porque diga al futuro, sino porque un día me van a coger a pedradas como un profeta. Pero yo los invito a hacer voz profética. Tenemos que hablar de salud mental. En la iglesia se debe enseñar desarrollo humano, se deben enseñar estos temas. Porque si no, cualquier charlatán viene y usa y abusa a la gente. Porque la ignorancia nos hace vulnerables. Entonces, debemos hablar de estos temas. Y hablarlos con respeto, pero con claridad y usando la ciencia. No tenerle miedo a la ciencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. A todos les deseamos. Y bueno, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.